El máximo órgano de decisión de Ponemos entre asambleas, el Consejo Ciudadano Estatal, CCE, se reunirá previsiblemente esta tarde para decidir el CSD albano Dante Fachin como secretario general de la marca en Cataluña así como del resto de la dirección de Ponem. A las peticiones de los líderes territoriales de Ponemos del resto de España y de miembros del CCE molestos con las tesis próximas al independentismo de Fachin se han sumado este viernes círculos de Ponem que a través de la plataforma Ponem Amfutur han presentado el mínimo de avales necesarios, 30%, para convocar una asamblea general en la que la ejecutiva autonómica sea destituida y se renueven sus cargos. Los estatutos de Ponemos establecen que la dirección que lidera Pablo Iglesias puede convocar de forma extraordinaria cualquier asamblea ciudadana de nivel territorial inferior para cuestiones de especial trascendencia. Los críticos de Ponem con Fachin se acogen a este punto ya que no han pasado 18 meses desde la elección de Fachin como secretario general y por tanto no cumplen uno de los requisitos exigidos para una asamblea de Ponem cuyo objetivo sea la revocación de la ejecutiva. Queremos activar este mecanismo habiendo superado ya el número de círculos adheridos que son necesarios para convocar una asamblea ciudadana, recoge el documento de Ponem Amfutur. Durante estos meses hemos podido constatar el malestar de una gran parte de las bases de Ponemos Cataluña con la actual dirección, prosigue el escrito. La pérdida de confianza con la actual dirección viene nada especialmente a su viaje político para ubicar a Ponemos Cataluña como una fuerza en el proceso, independentista y en la ruptura unilateral de la confluencia, con Cataluña en Comú, partido que lideran la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, y el portavoz de En Comú Ponem en el Congreso, Xavier Domenech, de la que nos enteramos a través de las redes sociales. El próximo martes finaliza el periodo para votar en la consulta en la que los inscritos de Ponem decidirán si se presentan a las elecciones catalanas del 21 de diciembre en coalición con Cataluña en Comú. Esta opción es la preferida de la dirección estatal de Ponemos. Aunque Fachin, contrario a concurrir a los comicios con Cataluña en Comú ha animado a no participar, este viernes a mediodía ya habían votado 11.000 inscritos.